Hoy es 13 de julio Amado Señor Te adoro en este momento Sé que estás conmigo Sé que me escuchas, que me hablas al corazón Enséñame Señor a tomar tu mano y a vivir más confiado en ti Contigo Señor no existe mal alguno Ayúdame a abrir mi corazón a través de esta oración Enséñame Señor a aceptar con gozo tu voluntad y amarte en el cumplimiento fiel de tu querer Jesús que yo sea el apóstol que tú quieres En aquel tiempo Jesús le dijo a sus apóstoles Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Echad demonios Lo que habéis recibido gratis Dadlo gratis No llevéis en la faja oro, plata, ni caldería Ni tampoco alforja para el camino Ni otra túnica Ni sandalias, ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en un pueblo o una aldea Averiguad que allí hay de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis Al entrar en una casa saludad Si la casa se lo merece La paz que deseáis vendrá a ella Si no se lo merece La paz volverá a vosotros Si alguno no os recibe o no os escucha Al salir de su casa o del pueblo Sacudid el polvo de los pies Os aseguro que el día del juicio Le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra Que a aquel pueblo Evangelio de Mateo capítulo 10 Del 7 al 15 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las alegrías más hermosas y espontáneas Que he visto en el transcurso de mi propia vida Son las de las personas pobres Que tienen poco a que aferrarse Y ahí es donde uno encuentra Que la evangelización en nuestro tiempo Solo será posible por medio De poder contagiar Al mundo De alegría del evangelio Seguramente viene a nuestra mente A nuestros oídos Al eco del corazón y del alma La bienaventuranza de los pobres de espíritu Porque Porque nos orienta En nuestra relación con Dios Con los bienes materiales Con los pobres Y aquí encontramos Esos bellos ejemplos De las palabras de Jesús Y nos damos cuenta De la necesidad Que tenemos de convertirnos De hacer que la lógica del ser Más prevalezca Sobre el del tener más Creo que todos los santos Le entendieron Y son ellos también los que nos pueden ayudar A entender el significado profundo De las bienaventuranzas Que este día Que ahora empezamos O que seguramente terminamos En alguna parte del mundo Podamos dar Un gran testimonio Que podamos irradiar a los demás Que podamos ser El olor de Cristo Con la presencia del amor De la alegría Del testimonio De la conversión Pienso que lo más importante Que podemos hacer Es que A donde vayamos Saludemos No olvidemos Que la palabra del Señor Hoy nos dice Que si la gente Lo merece la paz Esa paz Vendrá a ellos Te invito a ser Un hombre de misión Una mujer de misión Una mujer Y un hombre Que salude Y dé paz Hombres que lleven a Dios En los labios Y en el corazón Pero sabiendo Que mucho antes Que las palabras Es el testimonio De la propia vida Lo que seguramente Vence Y lo que arrastra A los demás Hacia Dios Así que hoy Hagamos un testimonio Muy bonito Dar testimonio De nuestra fe De nuestra entrega alegre Jesús Sé que me escuchas Y me amas Quiero escuchar Tu voz En estas palabras Del evangelio Del día de hoy Tú me llamas A ser tu testigo A ser más tuyo Y menos del mundo Enséñame A darte siempre El primer lugar En mi vida Y servirte Con alegría Y desinterés Dame tu gracia Para nunca Defraudarte María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompaña Siempre Que tengas Un feliz día Un abrazo fuerte Un feliz día Un feliz día